El pasaje en de mano arriba Quiero ver tu mano arriba Y se lo vemos en 3, 2, 1, tiempo SL, ¿podías prenderme ese sonido? Piensa que es muy bueno en este relleno y este no lo ha exhibido En la verdad los logros te los quiero, pero por lo que ha conseguido Pero AKTNTR está, porque Magdalena no lo va a dominar alguien del colectivo Oye, ¿qué pasa este nene? Yo rapeo desde 2019 Y se va a chupar chalca CL Se lo sé, ya le he visto este cierre Se llama un gol, se llama un gol Eres el futbolista pata del gol No bailes ni un sol Eres como un lápiz Yo domino la presidencia Pero TNTR tiene excelencia Porque yo domino el control Como lo dijo Dito May Yo sí soy puyol Por mi pelo y por mi garra Por este tío y por mi carna Por esto yo sí soy rapero Desde el 2019 y no he podido entrar al límite cero Tiene finanza Me parece, Joaca, te pone en pausa Él es el presidente Mira qué se siente Cuatro meses, Magdalena rapa, pica la vacancia Buen hijo de puta A ver si aprendes que Joaca sabe de rutas Era muy bueno, lo sabe la grúa Y ahora este puto no está ni en mi ruta Si estoy en tu ruta, aunque sea con resata Así yo me llevo a todita las placas ¿Sabes por qué ahorita te pusiste Joaco? Solo porque otras se pusieron Joaco de Aca Así que mano, tú no me la pegas La verdad, tú no me llegas Tú no me vas a poner preso Porque soy el que va a cerrar todo ese contexto Última vaca Yo soy Joaquín Me presento para ti el MVP Que sabe Mike Kim No puede fluir así Porque sabe que le domino en el beat Tengo de hijo a dos beat Y también a casa L A señor Nino Que me chupa el pene Pero que va a cerrar este nene Que es un máximo exponente Se llama Vene ¡Tiempo! ¡Guacar, un secreto! ¡Por favor! ¡Jurado! Con una réplica a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Guacar! ¡Caca! ¡Vamos, caca!